Bueno, pienso que haber estado ya mamá, pero haber llegado aquí a Miami me siento como en casa. Como tú dices, hay muchos cubanos aquí. Apenas llegué al hotel ya había muchos cubanos, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Tú sabes? Oye, a Cere, qué bolas. Entonces tengo que ir con Deja el Cruzado. Me siento muy bien. ¿Ya te comiste la primera croqueta de que llegaste? ¿Ya comiste? No, no, la esposa a mí estaba hablando de eso, que ella estuvo más tiempo aquí en Miami. Me dijo, tú verás. Y yo, bueno, vamos a ir. Oye, el cambio ese de los Philly a Tercera Base, ¿cómo asimilaste todas esas cosas que vieron? No, con normal, ¿no? Con buena actitud. En Cuba, por supuesto, jugué mucho más jardines que Tercera, pero también jugué Tercera Industrial, así que no fue nada nuevo. Lo único que estaba fuera de Tainer, ¿no? Pero ya en Spring Tainer y antes empezamos a trabajar. Y en el tema del bateo, ¿ha tenido que hacer muchos ajustes desde que comenzó esta temporada? Ahora se ha visto la mejoría. ¿Cómo ha sido el tema este bateo? Bueno, el bateo fue que estuve casi siete meses, ¿no? Sin jugar mejor, solo entrenando. De ahí pudo ser que estuve un poco perdido en el tiempo y eso, pero de una vez que empezamos en Spring Tainer a coger turnos al bate y a ver más pitch y más lanzamientos, he ido mejorando a través de la campaña y eso, y pienso que vamos a seguir un poco mejor. Yamani, hace un par de noches metiste tu primer honrón. ¿Cómo fue esa jornada? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, una jornada importante, ¿no? Pienso que el primer honrón es algo bien bonito para un pelotero, ¿no? Más para mí que muchos estaban diciendo, no, sí, está bateando, pero no ha dado su primer honrón. Bueno, salió, muchos compañeros cubanos, ¿no? Me escribieron, me felicitaron, coño, qué bueno, y ahí estamos siguiendo para adelante. ¿Lograste guardar la pelota? Sí, hubo un compañero que trabaja en el estadio Los Fili, que fue a donde estaba el aficionado, se lo pidió, coño, su primer honrón y se acertó de volver la pelota. Oye, Yamani, este fin de semana pasó con los empatados en Cuba. Por primera vez dejaron en un juego en vivo a un cubano jugano. Se vio a Kendi Morales jugar y los cubanos pudieron ver a Kendi Morales en vivo en un juego de donde se diga. ¿Qué te parece todo esto que está pasando en Cuba ahora con el cubano? Bueno, desde hace como dos años en Cuba estaban dando los domingos, ¿no? Juego de grandes líneas. Como tú dices, no ponían ningún cubano, ningún juego que estuviera un cubano, ¿no? No sabía esa noticia que tú me acabas de dar, pienso que es algo bueno, ¿no? Al final, somos cubanos, es bueno que la afición siga a sus peloteros de una forma normal, ¿no? Como hacen en todos los países, y pienso que sí, que esa iniciativa es bastante buena. Yamani, hablábamos inclusive con José Ariel Abreu, Joven y Céspedes, y ellos siempre rescatan y dicen que la experiencia del jugador cubano, el fogueo que tuvieron allá, los ha ayudado muchísimo aquí. ¿Ese es tu caso también? Sí, con diferencia con otros países, ¿no? Yo estuve en Dominicana y los muchachos lo preparan solo para firmar en Cuba. Yo empecé con seis años, y de los seis años te van enseñando en competencia, te ponen a jugar los muchachos chiquitos ahí, y uno va aprendiendo desde chiquito, apenas cuando uno tiene 13, 14 años ya conoce mucho de los juegos de béisbol, la medida que van pasando los años, vas aprendiendo más, cuando llegas a las sedes nacionales también ya te puedes decir que ya tú estás suelto ya para jugar, y eso es lo que pasa cuando llegamos aquí, es un poco más fácil esa parte. Al principio, cuando te dijeron después del sprint training que ibas a las ligas menores, ¿cómo recuerdas eso? ¿Fue complicado para ti? ¿Recuerdas qué fue lo que sentiste en ese momento? Nada, una meta nueva que tenía. Yo siempre estuve en mi mente, que yo firmé en una organización, no en un equipo, que era decir, el Grandes Ligas. Bueno, la dirección del equipo tomó en cuenta que tenía que empezar en AAA, y acepté. Ligaris, no, nos vamos a AAA, y normal, todo fue muy bien ahí en AAA con los compañeros y el director y eso. ¿Qué es lo que más te ha impresionado del béisbol de acá, digamos, en términos de comparación con el béisbol cubano? ¿Algo que hayas visto que te haya sorprendido realmente? Bueno, pienso que, no, el picheo es mucho, tiene, es decir, cada día te enfrentas a un bicho, es bueno, el béisbol cubano había en altas y bajas. Aquí todos son caballos. Sí, todos los días aquí. ¿Y el bullpen? Claro, estamos fajados, hay equipos que tienen bullpenes, sale el abridor y es peor el bullpen. Y uno que como batallador llega al banco y habla con los compañeros y dice, bueno, es que se ha enfajado, pero el tipo está duro y esa es la diferencia, ¿no? Sí, es lo mismo, en Cuba es mejor, en Cuba no, donde quiera siempre hacer lo mismo, pero te digo, esa es la diferencia que yo veo más así en comparación con Cuba.